Hola, mi nombre es Vicente Gómez, mi finca la conforman 5 hectáreas. Creo que el cacao es un buen negocio porque así esto podemos sostener nuestra familia y como agricultores tenemos que buscar clones de alto rendimiento de producción para lograr por hectárea una mayor productividad. ¿Qué es el negocio de Gómez, mi nombre es Volker Giovanni Eras Rojas, tengo 4 hijas, mi desempeño es agricultor de cacao, tengo 8 hectáreas de cacao y me siento conforme, me siento en mi trabajo, me siento bien, es lo que me gusta, es algo que yo siempre he querido tener algo mío propio y lo he logrado. Mi nombre es Ana Paula Sousa, soy brasileña, tengo 39 años, moro en la ciudad de Gandú, en Bahía. Es con mucha alegría que vivo de la cacao y cultura, que soy productora rural, yo y mi compañero, que también es productor rural, tenemos dos hijos y fue a través de la parcería con la cooperativa que nosotros, como producciones rurales, nos profesionalizamos y estamos creciendo dentro de nuestra labor. Hemos podido mirar como aumentamos la producción, hemos aprendido a conocer cuáles son los clones de alto rendimiento de producción y los estoy implementando acá en la finca y me han dado un muy buen resultado. ... ... ... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video